Muy buenos días para todos y todas. Qué bueno tenerlos por acá. Estoy emocionada de volver porque yo sé que los tenía olvidados, pero bueno, por ahí dicen que a veces uno tiene que parar para volver con más fuerza, ¿no? Bueno, creo que me identifico. Hoy desde un nuevo espacio. Yo les había contado que me había mudado, pero como tal no les he hecho el house tour. Poco a poco les iremos mostrando porque se viene mucho contenido, mejor dicho. Tengo de todo por ahí detrás. Hoy les muestro un lugar que van a ver mucho porque ustedes saben que yo amo la cocina, amo la nutrición, me apasiona y les voy a enseñar mucho. Y justamente hoy les traigo un video que me estaban pidiendo muchísimo por todo lado, por Instagram, por YouTube, por absolutamente todas las redes sociales. Y es yo cómo organizo mi mercado. ¿Cómo hago para no perder dinero cuando hago mercado? Porque primero, mucha gente no sabe organizar el mercado y se les pierde, se les daña. Entonces imaginen perder la plata y por qué se me dañó el mercado, por qué no lo sé organizar. Segundo, pues qué mercado hago, dónde lo hago, cómo lo desinfecto. Mejor dicho, porque yo hago mercado más o menos para un mes y al final del mes todo me queda intacto y a mí no se me pierde absolutamente nada. En esta casa somos dos personas y compramos bastante, ya les voy a mostrar, y nada se me pierde. Incluso hay cosas que me duran hasta dos meses. O sea, el truco de todo esto es aprender a desinfectarlo, a porcionarlo y pues saber distribuir entre nevera y congelador, que realmente es bastante útil. Entonces, no siendo más, nos fuimos a organizar todo el mercado. Está acá abajo, no te lo estoy mostrando porque es un desorden. Yo compro para dos personas y compro grandes cantidades, ya te lo voy a mostrar. Yo compro mucho porque qué pereza estar uno todo el tiempo ahí haciendo mercado, siento que hacer mercado es como, ay, gastar mucho tiempo. Entonces, prefiero hacer un mercado y que me dure un mes y medio más o menos. Nosotros hacemos mercado en Abastos, o sea, estoy en Bogotá, Colombia, yo hago mercado en Abastos, y Abastos es una plaza que distribuye a todo Colombia. Entonces, los precios son súper económicos, pero todo se vende al por mayor, como puedes ver acá en cajas. Entonces, ¿qué hacemos en mi familia? Mi mamá nos hace el favor a todos, nosotros le damos el dinero y ella va y compra para todos y simplemente distribuimos. Entonces, sale mucho más económico, súper fresco y pues realmente nos ayuda mucho. Mami, gracias. Y vamos empezando. Ah, miren, acá están los aguacates. ¿Saben yo qué le digo a mi mamá? Que me compré todos los aguacates maduros. Todos como si me los fuera para comer, como para hoy o mañana, porque yo lo que hago es congelarlos. Entonces, digamos que tú al congelar un alimento, paras su proceso de maduración. Mira, acá están súper maduritos. Entonces, si tú congelas un aguacate que está verde, cuando lo descongeles ya se perdió, porque ya no va a seguir madurando. Entonces, comprar los aguacates que estén como para hoy, mañana, blanditos y los congelo. Mira, más o menos esa es la cantidad de aguacates que compramos para dos personas, al igual en el congelador aún quedan. Acá aún me quedan aguacates de hace dos meses y si yo los descongelo, están perfectos. Tú tienes más o menos dos formas de descongelar los aguacates. La primera, pues la que más recomiendo, que es que apenas te despiertas, tú simplemente sacas el aguacate y pues en el transcurso del día se va descongelando solito. O la otra es cuando se te olvida sacar el aguacate, que muchas veces sucede. Simplemente lo metes más o menos un minuto y medio al microondas y listo, ahí se descongela. Ahora vamos por la siguiente cajita y esto es de mis alimentos preferidos y que no me faltan y comemos en grandes cantidades industriales. Mira las fresas, todo ese mundonón de fresas. ¡Me encanta! Las fresas son excelentes, primero son súper ricas en antioxidantes, segundo son súper bajas en calorías. Si tú estás en un proceso de déficit, tienes que comer fresas, te dará mucha saciedad, además de que aporta fibra y demás. Entonces las fresas si estás en déficit, infaltables. Entonces ya te voy a mostrar lo que hago con las fresas. Entonces mira, acá yo tengo los tres pasos. Cojo la fresa, le quito la cosita verde y la pongo acá en agua. Y acá en el agua tengo agua con desinfectante que no lo he echado. Mira, yo compré este, se lo pongo al agua o tú simplemente puedes utilizar clorox. Pues yo prefiero utilizar algo especial para comida, pero el clorox también funciona bastante bien. Entonces me pongo a quitarle las hojitas y a desinfectar las fresas. Uy, está fresito. Este frasquito lo voy a dejar hasta acá porque la idea es que el agua siempre esté cubriendo las fresas. Entonces no voy a meter más fresas, voy a sacar otro para las fresas restantes. Como puedes ver, compro bastantes porque en verdad en esta casa se come muchísimo. Y acá ya quedaron todas las fresitas. Las voy a dejar aproximadamente 15 minutos como para que actúe el desinfectante y ya les muestro qué hago. Entonces mientras tanto sigamos con la siguiente fruta que compro. Realmente solo compramos las fresas, los arándanos, que ya los metí y pues no les hago ningún procedimiento. Y también compro bananos. Pero los bananos a mí me gusta mucho congelarlos. Dejo como unos cuantos como por fuera. Justamente acá estaba viendo unos. Me quedaron cuatro, o sea yo congelé otro racimo de estos y dejo estos cuatro como para comer al día. Pero entonces yo lo que hago es los viejitos los voy a quitar. Y en el congelador yo tengo una bolsa de bananos congelados. Mira que acá está. Entonces voy a partir estos viejitos, los voy a congelar y voy a dejar otros como unos cinco como para consumir así. Y el resto también lo congelo. Mira una de las cosas más útiles cuando tú estás en déficit es jugar mucho con las temperaturas. Por eso también me gusta mucho congelar la fruta. Porque entonces un snack puede ser banano congelado con proteína. Y eso me quita mucho las ganas de estar comiendo algo. Además de que uno se demora comiéndolo. Lo cual hace que quite como esa ansiedad. También ayuda muchísimo como cuando tú haces batidos. Porque le da como esa cremosidad. Como que queda literal como malteada. Entonces por eso me gusta mucho congelar la fruta. Entonces ahí te dejo el tip. Y bueno esto quedó así. Trato al máximo de seguir utilizando la bolsita. Mira que acá están los plátanos viejos. Pero pues eso dura un montón. En verdad un plátano así puede durar hasta seis meses en la nevera. Y deje solo estos cuatro que será máximo lo que nos comemos así. Nos gusta más así por lo que te dije. Es que además queremos y todas las cosas. Al congelador la bolsa. Y los plátanos. Bueno los bananos en un lugar oscurito. Ya con las fresas pasa un buen tiempito. Entonces lo que hago es quitarle esta agua. Y bueno acá estoy llenando las otras fresas. Porque poseemos problemas. Yo no había caído en cuenta. Y estamos en racionamiento de agua. Mira la cantidad de agua que está cayendo. Así que creo que me va a demorar un poquito más de lo usual. Y con las fresas voy a hacer dos cosas. Uno las voy a congelar así tal cual como con los bananos. Y la otra parte las voy a dejar así como para el consumo diario. Sin congelar. Entonces para eso está este aparatico. Que lo que hace es como quitar el exceso de humedad. Después de lavarlas. Meto acá las fresitas. Y eso empieza como a dar vueltas. Y eso hace que le salga toda la humedad. Porque recuerda mira. Lo que hace que se dañen más rápido las cosas es la humedad. Entonces tratar de quitar todo ese exceso. Mira tú acá le das vueltas, vueltas. Uy. Acá salen las fresas mucho más secas. Y mira. La humedad que sale. Uy. Entonces también para que como las fresas van soltando aún en el tiempo agüita. Yo cojo un papel de cocina. Y en el topper en el que voy a guardar las fresas. Lo pongo. Pongo el papel de cocina de base. Así el mismo papel va absorbiendo ese exceso de agua que van sacando las fresas. Pues normal. Por lo que son alimentos. Entonces ya como te decía. Esto va para el congelador. Y esto va para la nevera. Estas en la nevera pueden durar más o menos. Una semana máximo. Una semana y media. Entonces procuro comer esto rapidito. Y pues esto si lo que tú quieras. Hasta seis meses. También compro champiñones. Mira esto es súper bajo en calorías. Además que tiene unas propiedades increíbles. Yo les dejo acá en la cajita. Porque acá se consumían por mayor champiñones. Pero si tú no sueles consumir muchos champiñones. Lo mismo. Un topper. Papel absorbente. Y pones los champiñones. Estos si suelen dañarse rapidito. Entonces tienes que tener cuidado. Nosotros casi siempre los consumimos en los huevos. En verdad. Esta caja enorme puede durar como semana y media. Entonces la dejo así en la nevera. Ahora vamos por otra de las cosas que más utilizo en la cocina. Creo que lo has visto en mis recetas. Y es la uyama, zapallo, como lo quieras llamar. Mira compramos bastante. Esto lo mezclo mucho con los carbohidratos. Porque reduce como la cantidad de calorías. En vez de hacer una arepa sola con la masa de arepas. Le mezclo puré de uyama. Y eso hace que reduzca la cantidad de carbohidratos y de calorías. Además de que tiene un sabor súper rico. Entonces por eso utilizo mucho la uyama. Me gusta también como puré. Puedes hacer chips. Mejor dicho. Lo que tú quieras. Incluso hay una roaster como tipo risotto cremoso con la uyama. Mejor dicho. Esa yo creo que va a ser la próxima receta. Pero para que sea más sencillo utilizarla. Yo lo que hago es pelarla. La pongo en trozos y la congelo. Ya te voy a mostrar. Creo que he perdido la cuenta de la cantidad de veces que me he cortado. Pelando uyama. Así que ten mucho cuidado. Una de esas fue súper trágica. Así que ten mucho cuidado. Digamos que pelando así abajo no va a salir el corte más perfecto. Pero lo que te digo. Ya me cansé de cortarme con la uyama. Así que lo hago así. Entonces mira. Esto quedó algo así. Lo voy a meter al congelador. Y esto es súper fácil. Lo que te digo. Quiero una sopa. Saco unos pedazos. Y listo. Quiero hacer unos pancakes de uyama. Lo mismo. Incluso tú puedes congelarla ya cocida. Pero pues a mí me gusta más así realmente. También compro pimentones. Esto simplemente los dejo en la nevera. No les hago absolutamente nada. Berenjenas. También exactamente lo mismo. Solo las dejo en la nevera. Y zucchini también en la nevera. Esto sí. No me falta nunca. Como puedes ver. Para mí el consumo de vegetales es súper importante. Siempre tengo variedad. Colores. Mayor cantidad de colores. Mayor cantidad de antioxidantes. Súper importante. Y a lo cual casi no le prestamos más allá de macros, carbohidratos, proteínas, grasa. El consumo de fibra es súper importante. Cuidar nuestro estómago. Miren acá. Está absolutamente todo. Literalmente. Si tú dices como es muy saludable. Pero te inflamas. Definitivamente hay que revisar tu estómago. Y el consumo de fibra es el primer paso para eso. Entonces fibra en los vegetales. Con las frutas. Fibra en algunos carbohidratos. Pero pues mi fuente principal siempre serán los vegetales. Porque además de fibra. Incluyo micronutrientes. Antioxidantes. Fitonutrientes. Mejor dicho. De todo. Y de mis carbohidratos preferidos está la papa. Yo ahorita estoy en un proceso de déficit. Bueno. Lo voy a retomar. Porque tuve que hacer una pausa. Porque me sacaron las cordales. Pero bueno. Lo voy a retomar. Ay espera. Dejé la nevera abierta. Entonces como te decía. Voy a retomar el proceso de déficit. Y uno de los carbohidratos más bajos en calorías. Y más bajos en carbohidratos. Es la papa. Me gustaría haberla comprado lavada. Ahorita está sucia. Pero bueno. Ahí simplemente la lavo. La guardo al lado de los plátanos de los bananos. En un lugar oscurito. Esto sí se dura bastante. Y si se me llega a intentar dañar. O sea. Como que ya pasó el tiempo y no consumí papa. Que es muy poco probable. La pelo y la congelo. Congelar es lo mejor que puedes hacer con la comida. Puedes congelar lo que tú quieras. Yo la dejo en su misma bolsita. Para que no me haga reguero. Y acá están las papitas viejas. Entonces primero gasto estas. Y luego sí paso con esas. Y mira. Te presento uno de mis vegetales preferidos. Es familia del pepino. Es el pepino dulce. Muy difícil de conseguir. Solo se consigue literalmente en la plaza. Míralo por acá. Pero es que a mí el pepino casi no me gusta. No me gustan las pepas. Me parece desabrido. En cambio este. Este tiene un toque dulce. Es delicioso. Es de la familia del melón. Y el pepino se llama pepino dulce. Te lo recomiendo. Yo compro todo esto. Y esto me lo como en una semana. Te lo juro. O sea yo lo puedo pelar. Y me lo como acá. Además es súper bajo en calorías. Y es como súper aguadito. Quita la sed. Es delicioso. Y mira. Esos pepinos los guardo acá en la nevera también. Y mira los arándanos que te dije. Que también compraba. Esto los desinfecto. Y los dejo en su misma cajita. Para ir comiendo. Súper fácil. Y una sandía. Otra de las cosas que también se come muchísimo en esta casa. Es el plátano. Nos encanta el plátano maduro. Yo lo que hago es que simplemente este lo conservo con la papa. Y los que están más maduritos los congelo. Ya te muestro. Porque mira que es bastante. Seguramente si los dejo todos por fuera se me van a dañar. Entonces mira. Deje estos acá con los bananos. Cuando estén súper negritos los paso al congelador. Estos los dejo acá congelados. Y estos los voy a dejar aparte porque son los más viejitos. Solo me quedaron estos dos. Los congelo con la cáscara. Porque no quiero pues gastar más bolsas. Al igual congelados es súper fácil quitarles la cáscara. Entonces no hay lío por ese lado. Otro tip que también te quiero dar. Que en este caso pues no compré porque aún tengo. Es congelar el cilantro. Yo lo desinfecto. Lo dejo en bolsas. Y es súper fácil de sacar. Sacas un puñadito. Se rompe súper fácil. No queda compacto por el hielo. Y lo mismo con la cebolla. Mira la dejo en trozos. Y esto se corta súper fácil con el cuchillo. Y dura muchísimo. En verdad. Esto la tengo hace como dos meses. Y listo. Ya casi estamos acabando. Solo nos hace falta el repollo y el brócoli. Que con ellos hago una particularidad. Entonces el brócoli y el coliflor. Oigan yo los confundo tanto los nombres de esos. Primero. Bueno. En realidad los tres los trato igual. Primero quito como las hojitas. Y esto sí lo boto. Y por lo general digamos que la gente suele botar como estos tallos. Yo no los boto. Lo que hago es que pues le quito como lo que está sucio. Los desinfecto. Y con esto hago una sopita. Entonces hoy se come sopa de tallos. Esto lo boto. Y mira. A esto acá voy a poner agua. Y pongo los tallos. Entonces mira. Esto sería lo que la gente normalmente botaría. Yo esto lo corto en pedazos. Y las florecitas, los tallitos, sí los pongo aparte ya para desinfectarlos aparte. Y listo. Ya después de que porcione los arbolitos de los tallos, lo desinfecto tal cual como las otras cosas. Le pongo agua que cubra y le pongo el desinfectante. Y lo dejamos actuar más o menos unos 15 minutos. Ahora vamos con el repollo. Ahora sí vamos con el repollo. Con el repollo tú puedes hacer dos cosas. La primera es desinfectarlo así tal cual como hemos hecho con todos los puertas en rodajitas. Que es lo que voy a hacer hoy. O la otra que también la puedes hacer. No sé si ves allá como esa canastica. Te preguntarás qué es. Es repollo encurtido. Es una forma también de almacenar. Simplemente haces una mezcla entre sal, vinagre, agua. Y eso ayuda a conservarlo sin necesidad de estar en la nevera. Y le da como ese saborcito como vinagroso. Como para ese toque para las ensaladas también lo puedes hacer. Es una forma también súper buena de conservar los vegetales. Lo puedes hacer con muchos vegetales. Que con el pepino, que con la cebolla, que con el repollo. Con absolutamente todo casi que lo puedes hacer. Pero como puedes ver tengo bastante. Entonces este simplemente lo voy a cortar y vamos a hacer el mismo procedimiento. Siempre me gusta quitarle como las dos hojitas del principio. Que son como las más sucias. Y luego ahí sí empiezo a cortarlo. Entonces mira, acá yo ya lavé los tallos. Ya pasaron los 15 minutos. Los voy a poner en una sartén. Que se vayan salteando. Adicional voy a poner unos trozos de cebolla. La congelada que te mostré. Y auyama que también de la viejita que te mostré que me quedaba. Acá condimentamos al gusto. Yo voy a poner todo tipo de especias. Albaca, orégano, páprica. Ahora acá solo es esperar a que los vegetales doran. Les ponemos agüita. Esperamos a que se cocinen. Licuamos y listo. Y queda una delicia. Y ahora con la otra parte de los brócolis. Ya los arbolitos los ponemos. Y los empezamos a secar. Porque estos los voy a guardar en la nevera. Mira la cantidad de agua que saca. Entonces estos los voy a guardar en toppers. Entonces pongo el papel de cocina. Para que siga absorbiendo la humedad. Y los guardo. Deje estos dos recipientes. Para dejarlos en la nevera. Y siento que ya era demasiado. Entonces esta parte la voy a congelar. Los que los congelo no los paso por la máquina. Para sacarles el exceso de agua. Porque no hay necesidad. Entonces esto lo congelo. Y esto a la nevera. Mientras desinfecta el brócoli. Acá ya se está dorando. Mira que el fondo ya tiene como su pegadito. Si lo ves. Entonces le voy a agregar el agua. Raspamos el fondo para levantar sabores. Y dejamos cocinar todo. Hasta que quede súper blandito. Acá me salió demasiado repollo. Y eso solo es la mitad. Entonces voy a cortar solo ese. Y este lo voy a dejar en la nevera. Como para darle otra oportunidad. Porque si no me toca congelarlo. Y si lo congelo ya solo sería como para sopitas. Y listo. Mira acá ya desinfecté el repollo. Lo sequé. Y este si lo voy a guardar en esta vasija especial. Que si ves que tiene como una rendija. Eso hace que dure un poquito más. Porque por acá escurre el líquido. Entonces esta vasija la utilizo para la espinaca o para el repollo. Creo que me salió bastante repollo. No sé si me quepa. Y bueno mira esto quedó algo así. Trato de ser lo más organizada posible. A medida que pasa el tiempo. Yo voy haciendo ciertos ajustes. Lo que te digo. Si el repollo ya no lo puedo gastar. Lo congelo. O lo vuelvo y lo pico. O por ejemplo con la uyama. Esta que me quedó acá. Porque ya no me acabé en el congelador. La cocino y la dejo en la nevera. Voy haciendo varios ajustes. Con el fin de que no se me vaya a dañar absolutamente nada. Y bueno ahí va la sopita. Tengo que esperar a que todo esté más blandito. Porque como puedes ver. Los tallos son un poquito más duros. Entonces se demora un poquito más. Lo licuó. Rectificó sabor con salecita. Especias y listo. Entonces bueno esto terminó algo así. Como puedes ver es un proceso medianamente tediosito. Pero lo que te digo. Prefiero demorarme tres horitas hoy. Que estar todos los días ahí. Pique y pique y pique. O que se me vaya a perder la comida. Entonces cuéntame si te gustaría ver. No sé de pronto como hago el mercado de la carne. Como la organizo. De pronto el mercado ya como de grano tipo supermercado. Si te gustaría acompañarme. Mejor dicho te leo todo. Porque ahorita lo que se viene en este canal. Son cosas súper chéveres. Quedo debiendo la toma de la sopita. Porque aún no está. Oiga esos tallos están un poquito duros. Pero eso siempre está. Porque siempre la hago. Voy a esperar y te voy a poner una toma de apoyo acá. Mira la sopita como quedó. Entonces nada. Te mando un abrazo. Ya sabes que YouTube no nos comparte. Así que suscríbete. Dale like. Comenta. Y te estoy leyendo. Un abracito.